¡Hola! Bienvenidos a Juega Conmigo. En este video te quiero mostrar cómo hacer lindísimos helados con los accesorios del juego El Salón de Helados de la marca Play-Doh. Con los accesorios de este juego de Play-Doh podrás hacer lindísimos helados de forma muy fácil. Comencemos creando nuestros helados. Para ello lo haré con esta plastilina en color marrón. La cual nos servirá para hacer la barquilla de uno de los helados que estaremos haciendo en esta demostración. Aplanamos un poco esta plastilina en esta plantilla o molde. Presionamos y jalamos esta palanca hacia abajo para darle la forma. Ya aquí tenemos la plantilla para hacer la barquilla lista. Retiramos esta plastilina que sobra. Y bueno, simplemente con ayuda de este cono le damos una mejor forma a la barquilla que vamos a estar haciendo en este video. Y aquí está lista la barquilla. Ahora vamos a colocarle el helado. En este caso va a ser un delicioso helado de fresa. Para ello voy a utilizar esta linda plastilina en color rosa. Aquí saco un poco con esta cuchara. Aplano siempre la plastilina con los dedos para que agarre bien la forma de la plantilla que estoy utilizando. En este caso esta cuchara. Y colocamos acá la bola de helado de fresa. Ahora vamos a seguir utilizando más accesorios de este maravilloso juego. Vamos a hacer algunas figuritas con las cuales podemos decorar nuestros helados. Aquí hay corazones, caramelos, brexels, ositos, entre otros. Entonces ahora voy a hacer un delicioso brexel. Para ello coloco esta plastilina blanca en la plantilla. Y ya aquí entonces tengo la forma de ese brexel. Lo mismo haré ahora con esta figura de osito. En otro color, este color de plastilina amarilla. Retiramos el resto que no necesitemos. Y miren que linda la figura de osito. Continuamos haciendo helados. Ahora utilizando estos conos que traen los accesorios de este juego. Aquí comenzamos con una bola de helado en color lila. Ahora aquí tenemos una bola de helado en color azul. Que la colocaremos sobre este otro cono. Y aquí tenemos dos helados más listos. Miren que linda se ve. Provoca comérselos de verdad. Ahora vamos con esta copa de helado. Para ello vamos a utilizar esta plastilina. Que ya tiene trocitos de chocolates. Digámosle así. Y bueno aquí simplemente quitamos esta plastilina de acá. Y la volvemos a colocar en el centro. Para darle mejor forma a la bola de helado que estamos haciendo. Ahora tomamos esta plastilina que tiene estos trocitos de chocolate. Colocamos un poco de ella en el fondo de la copa. Luego colocamos un poco de esta otra plastilina en color naranja. Y seguimos colocando plastilinas en el interior de esta copa. Ahora colocamos un poco más de helado. De limón con trocitos de chocolate. Y nuevamente helado de naranja. Y luego. Y luego esta bola de helado en color verde que hicimos al inicio. Y miren ya que lindo se ve. Y esta pequeña copita la vamos a llenar con helados de diferentes salas. Favores y colores. Y aquí la tenemos lista. Miren que linda. Y bueno ya las decoraciones que le hicimos aparte. Podemos colocarlas ya sobre los helados. Se pueden crear tantas figuras como lo deseen. Y colocarlas con los colores que más le gusten. Los accesorios de este juego son muy fáciles de utilizar. Espero que les hayan gustado estas figuras de helados. Que hemos hecho en este tutorial. Si fue así pueden darle un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienen sugerencias de otros videos. De juegos que quieran que presenten. Escríbame. Me encanta recibir sus comentarios. Y si no lo han hecho suscríbanse a mi canal. Para que así puedan ver muchos otros videos. De otros interesantes juegos que tengo para ustedes. Espero se diviertan tanto como yo. Haciendo helados. Con este juego. El salón de helados de Play Doh. Hasta el próximo tutorial. Gracias. Gracias.